Eran tan lindos los tiempos de antes Hola Formosa, inolvidable y algo más Hace 12 años que viajé a Formosa para padrinar esto que era apenas un sueño Hoy hecho realidad Felicitaciones, querido Robert Mendieta Muchas gracias por haberme elegido en aquel entonces Para ser el padrino de este programa que realmente es una maravilla Es una maravilla por muchas razones Porque le dan la oportunidad a aquel que sueña Aquel que canta, aquel que emociona Esta carrera maravillosa que será artista es emocionante Mire nomás mi vida, es pura emoción Formosa, mi tierra hermosa donde nací Formoseños, los amo Quinclave Tienes que crecer para ver que todo se fue Andere este bar Oh, la audiencia Oh, la audiencia Oh, la audiencia ¡Gracias!